Desde el estremecedor instante en que una casa abandonada se desploma en un abismo, hasta un edificio de múltiples plantas en China que se desmorona tras días de intensas inundaciones, y dos hombres indios que decidieron jugarse todo al cruzar ese puente tambaleante durante una inundación. Aquí se presentan nueve ocasiones en las que la madre naturaleza mostró su furia ante las cámaras. La Palma es una isla en forma de diente de aproximadamente 46 kilómetros de ancho en el Atlántico Norte. Es la más grande de las islas canarias que pertenecen técnicamente a España, aunque se encuentran situadas frente a la costa de Marruecos. La isla alberga dos grandes volcanes, la Caldera de Taburiente al norte y la Cumbre Vieja al sur. De los dos, la Cumbre Vieja es el más joven y el más activo. En septiembre de 2021, un enjambre de terremotos bajo la Palma agitó las cosas dentro de la Cumbre Vieja. Los geólogos registraron más de 22.000 terremotos en una semana. Toda esta actividad condujo a una erupción el 19 de septiembre. Mientras la erupción duró varios meses, fue en el Día de las Brujas de 2021 que todos empezaron a hablar de la isla de la Palma. La erupción continuó mucho más allá del Día de las Brujas. Expeliendo lava durante 85 días antes de finalmente cesar a mediados de diciembre. Durante ese periodo, más de 3.000 viviendas fueron destruidas por muros rodantes de roca fundida. El flujo de lava de la Cumbre Vieja se extendió por más de 1.000 hectáreas. En su punto máximo, el flujo de lava tenía casi 6 kilómetros y medio de longitud y 3 kilómetros y medio de ancho. Había tanta lava que formó una nueva península al enfriarse en el océano. Las pérdidas económicas totales superaron los 842 millones de euros, incluyendo 228 millones en carreteras e infraestructura, 165 millones en edificios públicos y privados y alrededor de 200 millones en plátanos. Para Constancia, la industria del plátano de la Palma representa el 30% de la vida económica en la pequeña isla. El río León Rey, también conocido como el Alto Río Mekong, recorre más de 4.800 kilómetros desde el altiplano tibetano hasta el sur de Vietnam. En su camino atraviesa la prefectura de Chamdo, una pequeña ciudad en la región autónoma del Tíbet. El área es susceptible a lluvias torrenciales e inundaciones repentinas. Cuando esto ocurre, el río León Rey se agita. Inundaciones severas devastaron Chamdo en julio de 2017. La situación se deterioró tanto a lo largo del río, que los cimientos de los edificios se erosionaron y fueron arrastrados por el agua. Era solo cuestión de tiempo antes de que este edificio de cinco plantas colapsara. Desde otro ángulo, se puede ver el edificio arrastrando líneas de energía mientras cae al río. Suponemos que esto provocó la caída de escombros en las calles, lo que hizo que los espectadores se dispersaran. El río también se llevó consigo un camión rojo como si fuera un juguete flotando en la piscina. Afortunadamente, todos fueron evacuados del edificio de cinco plantas mucho antes de que colapsara. No tenemos certeza de quién tuvo la brillante idea de construir un bloque de apartamentos en la orilla del río. Inundaciones y rápidos furiosos como estos son muy comunes en China. Ese edificio estaba condenado desde el principio. Yulin es una ciudad de nivel de prefectura en el noroeste de China. A finales de julio de 2017, la ciudad y sus comunidades vecinas fueron inundadas por desastrosas inundaciones. Varios días de intensas lluvias que superaron los 100 milímetros en 24 horas causaron el desbordamiento de una presa cercana. El agua brotó de la presa e inundó las calles de abajo. Casi tres metros de agua estancada sepultaron coches y edificios bajos. 20 mil personas fueron forzadas a abandonar sus hogares. Aquellos que se quedaron registraron la inundación desde arriba. Es posible ver donde el agua se desbordó del río Yushi e inundó las calles circundantes. Algunas tierras alrededor del río estaban tan erosionadas que edificios enteros se derrumbaron y fueron arrastrados. Este video muestra cuán catastrófico puede ser el fallo de una presa. Según los informes, la inundación destruyó más de 68 mil hectáreas de tierras agrícolas. Más de 960 kilómetros de carreteras quedaron cubiertos de lodo y escombros. Alrededor de 1.400 casas sufrieron graves daños, mientras que 43 se desintegraron por completo. Las pérdidas económicas superaron los 38 millones de yuanes, o alrededor de 5 millones y medio de dólares. El aeropuerto internacional en la provincia de Jiangxi, en China, acoge aproximadamente a 27 mil personas al día. Es uno de los escasos 507 aeropuertos en todo el país. En contraste, los Estados Unidos albergan más de 13 mil 500. El 4 de marzo de 2018, los pasajeros que transitaban por la Terminal 2 tuvieron una experiencia escalofriante en el aeropuerto. El clima se tornó severo, la lluvia castigó el asfalto y vientos de 133 kilómetros por hora interrumpieron todos los vuelos de entrada y salida del aeropuerto. Entonces, alguien notó que el techo estaba colapsando. Imagina estar atrapado en un avión. Y presenciar todo este caos a través de la ventanilla. Afortunadamente, nadie resultó herido cuando el techo se derrumbó. Aunque el suceso conmocionó a algunos habitantes locales. Un viajero dijo que parecía el fin del mundo. El viento era tan fuerte que estaban convencidos de que todo el cristal estaba a punto de romperse. Sin embargo, los funcionarios del aeropuerto tenían más confianza en la solidez del edificio. Desviaron las nuevas llegadas por el corredor de salidas y reanudaron las operaciones en el mismo día. El río Pavar fluye por 160 kilómetros a través de Himachal Pradesh en la India. En agosto de 2019, lluvias extremadamente intensas desencadenaron una serie de inundaciones y deslizamientos de tierra en toda la región. Las furiosas corrientes del Pavar llevaron un puente de madera a su punto de ruptura. Momento en el cual dos lugareños decidieron arriesgarlo todo para cruzarlo. Al menos el individuo que iba adelante tuvo la perspicacia de llevar un paraguas. Se puede observar donde los escombros se acumularon contra el lado y deformaron el puente. No tenemos certeza si estos dos eran aventureros tratando de producir un vídeo viral o si realmente necesitaban cruzar el río. El huracán Ian sembró la devastación en Cuba y en el sur de Florida en septiembre de 2022. La tormenta de categoría 4 azotó el condado de Lee con vientos rugiendo a más de 240 kilómetros por hora. En 2023, Ian se convirtió en el quinto huracán más potente que ha impactado a los Estados Unidos. También fue la tormenta más fuerte que golpeó a Florida desde el huracán Michael en 2018. Ian no cesó en su furia destructora, arrasando todo a su paso. Automóviles, hogares, negocios, nada importaba. Surgieron innumerables horas de vídeo y miles de fotografías mostrando la vasta destrucción causada por Ian. Sin embargo, son las grabaciones en tiempo real tomadas durante la tormenta las que nos muestran cuán desquiciado fue. Imagina ver las calles por las que conduces a diario desaparecer bajo las aguas. Grabaciones desde otro balcón muestran el océano avanzando sobre la playa e inundando las calles. Ambas grabaciones proceden de Fort Myers en Florida, uno de los lugares más golpeados durante la tormenta. Las Islas Barrera en el condado de Lee absorbieron la mayor parte del daño. Los oficiales de seguridad pública las describieron como diezmadas e irreconocibles. Las estimaciones aproximadas afirman que Ian causó entre 50 y 65 mil millones de dólares en daños asegurados. La palabra clave aquí es asegurados. Es imposible determinar cuánto daño no asegurado causó Ian. Algunos sostienen que podría alcanzar hasta 100 mil millones de dólares en pérdidas financieras. Esto incluye la pérdida de ingresos del turismo, que es una porción significativa del PIB del sur de Florida. La ciudad india de Delhi alberga a más de 32 millones de personas. Dentro de los límites de la ciudad hallarás la capital, Nueva Delhi, aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable. Son dos lugares distintos. La historia de Delhi se remonta al siglo VI a.C., mientras que Nueva Delhi fue construida en el siglo XX. Pero, independientemente de cuándo fueron edificadas, ambas son altamente susceptibles a las fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra. En julio de 2020, Nueva Delhi fue golpeada por los tres, cuando intensas lluvias desencadenaron una catástrofe en el menos afortunado distrito de Anand Parbat. ¡Ataturá! ¡Ataturалось! ¡Ataturás! ¡Ataturás! ¡At американando! ¡At livelihood ya está! ¡At Almag graft! Lo que antes era un canal que atravesaba Anand Parbat, ahora es simplemente un enorme agujero en el suelo, aguardando para engullir las casas circundantes. Un árbol cae dentro y pedazos de la fundación comienzan a erosionarse bajo una casa de dos pisos. Otro árbol se desploma y desaparece antes de que la fundación finalmente ceda. El edificio de dos pisos se desmorona y desaparece en segundos, provocando pánico y gritos entre los espectadores en el fondo. Afortunadamente, nadie se encontraba dentro cuando colapsó. Según Opindia, las intensas lluvias provocaron graves inundaciones en toda Nueva Delhi, especialmente en las áreas más pobres. De hecho, esta no fue la única casa que se derrumbó en Anand Parbat, dado que la inundación llevó al bloqueo de los drenajes. Muchos se indignaron con las condiciones de las carreteras de Delhi después de solo unas horas de lluvia. Ellos cuestionaron con justa razón qué ocurriría cuando comenzara a llover intensamente durante meses durante la estación del monzón. Nueva Zelanda se divide en dos islas principales y 16 regiones distintas. La región de Auckland en el norte alberga a 1.600.000 personas. La mayoría de ellas reside en Auckland City, la mayor área metropolitana del país. A principios de 2023, varios días de intensas lluvias dieron lugar al mayor evento climático en la historia de Nueva Zelanda. Inundaciones arrasaron la región de Auckland, mientras el agua barría las calles. Casi todo a la vista estaba sumergido, especialmente este supermercado Foodstuffs. ¡Mijo! ¡Meours! Al menos todos parecían estar de buen humor mientras caminaban por el agua hasta las rodillas. Las estanterías vacías nos recuerdan a los primeros días del confinamiento por el virus. Sin toda el agua, por supuesto. Lo curioso es que estas personas aparentemente seguían haciendo compras mientras la tienda se inundaba. Imagina ser llamado a trabajar y empacar víveres en tal escenario. Esperamos que los empleados hayan vestido sus trajes de baño. Bromas aparte, las inundaciones en Oakland fueron financieramente devastadoras. El ministro de Finanzas, Grant Robertson, dijo que las inundaciones serían el mayor evento no sísmico en términos de reclamaciones de seguros jamás registrado en Nueva Zelanda. Mientras tanto, los ejecutivos de Foodstuffs instaban a la gente a comprar solo lo necesario. El virus les enseñó una valiosa lección sobre las compras por pánico. Al menos todo el papel higiénico flota. En la provincia oriental de Guangdong, en el corazón de la ciudad de Chaoshou, un tornado inesperado lanzó escombros por los aires. El torbellino se originó del tifón Chava, una tormenta de categoría 1 que azotó el sur de China en el verano de 2022. Chava generó varios tornados de baja intensidad al tocar tierra, pero afortunadamente, ninguno de ellos superó la intensidad EF0. Los vientos fueron lo suficientemente fuertes para levantar objetos ligeros del suelo. Cualquier cosa que no estuviera firmemente anclada parecía ser un blanco justo. No estamos seguros de qué son esos objetos voladores sueltos, pero se asemejan un poco a los dementores de Harry Potter. El segundo y tercer tornado que vemos son lo suficientemente fuertes como para obliterar lo que parece ser dos techos diferentes. Los vientos destruyen el material tan pronto como se encuentra en el aire. Las imágenes post-evento muestran un almacén en ruinas con vigas de metal retorcidas y un techo derrumbado. Según Reuters, el tifón Chava fue el primer tifón de la temporada de 2022. Además de los tornados, Chava trajo lluvias torrenciales a varias regiones ya empapadas por precipitaciones intensas y tormentas. En marzo, 425 ríos chinos estaban por encima de los niveles de alerta de inundación, lo que era un 80% más alto que en años anteriores. Cada día traía nuevas dificultades para aquellos que viven en la provincia de Guangdong. Si las fuertes lluvias y las aguas de inundación no fueran suficientes para arruinar su mañana, estos tornados probablemente cumplían esa tarea. Si por casualidad habéis disfrutado de este vídeo, os ruego que no olvidéis honrar el botón de me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Si aún no formáis parte de nuestra comunidad como suscriptores, considerad la posibilidad de suscribiros para no perder ninguna novedad futura. Muchas gracias por vuestra compañía y hasta nuestra próxima producción. Manteneos bien y hasta pronto.